Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por tu amor Y algún día te se va la vida, no te extrañe porque te se vaya Porque sin saber lo estás pidiendo y a ti mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí Antes que ya te llegue el momento de partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado, del pecado de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por tu amor Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Que bueno es el Señor que me deja vivir Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Mi corazón entona dulcemente Una canción de gran satisfacción Con la mirada Con la mirada puesta hacia adelante Yo cantaré Yo cantaré El mundo no es mi eterna mansión Yo cantaré Iré hasta el fin Iré hasta el fin cantando Iré hasta el fin Gozoso cantaré Gozoso cantaré Una mansión Una mansión Gozoso cantaré Yo cantaré Gozoso 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 cantaré Pasaron ya los años, la hora se ha acercado Vivirá la experiencia como muchos la han vivido La de enfrentarte solo, sabrá lo que se siente No habrá ningún amigo, no habrá ningún pariente Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo es mi mejor amigo Mi Cristo tan querido, el rey del universo Mi Cristo tan querido, el rey del universo Mi Cristo tan querido, el rey del universo CC por Antarctica Films Argentina